Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Un paraguayo, residente en Buenos Aires, fue víctima de un intento de sextorsión por parte de estafadores. Realmente lo sucedido es que él de forma desesperada me envía un acta de denuncia, justamente me comentan los pormenores de lo acaecido anteriormente, así como estuviste adelantando, que recibió una solicitud de amistad vía Facebook. Días posteriores fueron intercambiando mensajes, posteriormente la chica le facilitó su número de WhatsApp, posteriormente él a no escribirle le insistió que él le diera el suyo, accedió. Y justamente en el día anterior, antes de ayer, mi cliente extravió su celular, ida al gimnasio. Justamente mi cliente reside en la ciudad de Buenos Aires. Y al recuperar su línea en horas de la mañana ayer, empezó a recibir mensajes, justamente como primera medida recibió el acta policial de una supuesta denuncia en contra de él presentada en la comisaría segunda de Buenavista. Justamente la causa caratulada, ¿verdad?, o sea, que le dieron, ¿verdad?, es de supuesto hecho de estupro y pornografía infantil, porque, o sea, en el acta policial se aduce que la mamá revisó el celular de la chica en cuestión, que tenía 16 años, donde mi cliente supuestamente le enviaba fotos íntimas y mensajes, como se dice, calientes, hablando mal y pronto, ¿verdad? Interim, en eso se comunica un oficial supuestamente de esa comisaría de nombre Reinaldo Pérez, indicándole, ¿verdad?, que cómo podrían solucionar, que él en onda de calidad, de humanidad, ¿verdad?, que para no pasar esta denuncia a la fiscalía le pedía cierto monto de dinero, ¿verdad?, para que quede esa denuncia. Mi cliente desesperado, obviamente, ¿verdad?, porque dentro de todo mantenía comunicación con esta persona, ¿verdad?, negando rotundamente que haya justamente enviado fotos de esa índole, ¿verdad?, y desconociendo la edad de la supuesta víctima, me llama desesperado y me cuenta su situación, ¿verdad? Yo, en primer término, ya sospeché luego que tenía un tinte de extorsión por la forma que me contó que iban sucediendo las cosas, aparte que cuando leí el acta policial, daba el nombre de un agente fiscal de la unidad número 7, que no corresponde tampoco a nuestra circunscripción, ¿verdad?, de igual manera me apersoné a la comisaría en cuestión para justamente sacar de dudas a esta cuestión, y efectivamente nunca se radicó, no existió tal denuncia en dicha comisaría tampoco. Ahora, ¿cuánto es el monto que solicitó esta persona, este supuesto suposicial a su cliente, doctora? Y en principio le estuvo solicitando la suma de 70 mil pesos, mi cliente le dijo que no tenía esa suma, después fue bajando a 50 mil y posteriormente le dijo que le podía hacer el favor de hacerlo en cuotas, le dijo que si le hacía una entrega de 20 mil pesos y para la otra semana le completaba los 30 mil restantes, ¿verdad? De hecho ya que se subsume, ya verdad que por ahí venía a la mano la cuestión con respecto a un caso de extorsión propiamente dicho, pero el tema es que a mucha gente se le agarra de forma desprevenida en estas situaciones y como realmente caen, a lo que ya más o menos llama la atención que ya no es solo a nivel regional este hecho, sino que ya como se está volviendo internacional, porque imagínate que de Buenos Aires, porque realmente pidimos informe a la telefonía y la señal venía de la penitencería justamente. Cabe señalar que la denuncia fue formulada también en la sede de la comisaría segunda para dejar en acta que algunas personas nuevamente se están haciendo pasar por uniformados.